¡Suscríbete al canal! ... No arreglo No, en la parte anterior Habíamos accedido a este nivel obviamente, si no, ¿dónde carajo estaría? Y no me gustaba cuando los chingonas me disparaban de lejos Y, o sea Y en el anterior nivel no sabía dónde carajo estaba yendo Y ahora podemos llegar hasta acá, así que Sí, sí Hijo de tu puta madre, agarra Es que todavía no tengo la tarjeta roja, boludo No tarjeta roja, no me tiro A ver, vamos a intentar otra vez No jodas, we Esto por si me caigo ¿Cuándo mierda voy a pasar? Si sigues siendo bimocrato no va a ser paso nunca Ok ¿Dónde te llevaba esto? Ah, bueno No me acordaba Tuki Ok, ahora si me vamos Hola ¿Cómo el carajo supo? Ah, claro Si no, ¿quién carajo hubiera activado el elevador, boludo? Pensá bien Uh, acá había un varón A ver Acá me ha escuchado, me lo dispara, así que me lo dispara ¿Acaso si dispararon entre ellos? O estoy loco Muerto Poncha, toma, lejate de amuflarte Demordную No te metes mis olá No te metes la bolacha ¿Qué? ¿Quién sí? ¿Qué? ¿VERSite mis olá ¿Qué mierda estaba jugando? Ah, mira Mira, soy un animal infeliz Ahora sí, yo no me voy a jugar más en la vida Bueno, vamos ¿Qué mierda es esto? Va ¿De dónde mierda me dispararon? Ah, sí, mataron a nosotros, yo son redown Para el redown down ¿Lo mismo? Sí, ok Dejen de hablarme Ah, sí Ahora sí, vamos a poder pasar No No, ahora Bien Bien Muy bien Y se me siguen disparando Hijos de puto Oh, mierda Me voy Chao, me voy Lo dejo tranquilo No Ah, así Vale, ¿dónde era? ¿Dónde era? Tiene idea No ha funcionado Ya te ve Vamos a volver rápido como un zorro Como el martincho No, mira Ah, no Hell Knight Espera, me la estoy jugando Ah, soy redown Sí, demasiado Uno Dos Tres Bien Bien Uno Dos No, tres Otro Hell Knight Aca conseguimos Un seco Bien Aca tenemos Y si nos vamos Por aca No hay nada No, todavía no decimos Los pesquesitos Creo Pero por aca no Tampoco Vale, no importa Tuki, tuki Hostia No No Ah, boludo No, me hacía mierda Bueno Bueno, si quería matarlos a todos Tenía que hacer eso Así que Ah, ya pasé por aca Así que Bueno, aca no vamos a jugar el nivel de Wolfenstein Eso tengo en el cuento Vamos a hacer en el bonus Por si no saben Por si no saben Acá hay un nivel oculto de Wolfenstein Un crossover Bueno, en realidad nos encontramos con un edificio creado por humanos Durante la invasión Y hay Eh, nazis Creo que hay nazis Tengo entendido que Wolfenstein está ambientado en la segunda guerra mundial Y que nos orientamos a los nazis Te, creo Capaz que me equivoco Capaz que estoy reflashando El tiro derogado Capaz que estoy equivocando Capaz que estoy lo correcto Y me está matando No, no No, sí, claro No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver Uy, para Corté la grabación si querer Ok, 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 ok No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy Por acá Bien Y se abre Eso de allá Y No, eso no ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! No, bueno, se supone que era por acá donde se accede al nivel secreto de Wolfenstein. Quiero que se hacía todo, se hacía todo, todo, todintodintodintodintodint, pero bueno, vamos a concentrarnos. Dejen de dispararme. Hay 20 elementos por acá. Ah, vale, 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 vale. Ah, ya descubrí. ¡Ja, ja! No vayas a quitar mi vida, te mato, eh. ¡Ya, concha! ¡Qué vieja! No me importa. No, no quiero saber dónde carajo guardé. Si guardé en la loma del orto, no, ni en pedo. No. Mierda. Bueno, creo que supuestamente ya desbloqueamos el acceso hacia el nivel secreto de Wolfenstein. Pero como sea ingenuo, lo voy a agarrar Cada vez que me chupan tres huevos, vamos a ingresar igual Suburbios No No mierda Hijo de puta, como carajo es eso Mierda iso, boludo Me quito gran parte de la vida Ok, ok, ok Bien, super escopeta Claro No me la cuenta como secreto, chupamela Espérate, espérate, espérate Ah mierda Estás loco, boludo Estás loco, boludo Estás tepeando todo el tiempo No No Me cagaron todo, boludo No Bueno, todavía un Revenant Bueno, bosque tres lanzamisiles Yo también tengo Lo más grande Tom Estás tepeando No Esta parte rechunda Se llena todo de De Mancubus De Capodemons De Arachnetrones Los patrones... Que carajo... Esto es... Esto es una fábrica de tortura... ¿Por qué me pone todo eso loco? No, 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 no... Que carajo... Que carajo demon... Dupi... 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 Cuatro... ¡Papó, t... Oh, mierda... Todo gay... Todo gay... Todo gay... Todo gay... Este paruel, ese es indestructible... Ok Uy, ahí viene ¡Hibikuchi! ¡Shit! Se llena todo de mierdas Esto es una invasión, boludo Mancubus, ataque Ahora sí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay acá? ¡Suscríbete! 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 ¡Dios de puta! Ay, qué malo me siento sobre esto Vamos a sacarle esa cocha por la duda No, 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 tranquilo No pago este pase de pinche lanza Ya tengo que pagar mis errores Ok, ya acá No, 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 no. Gracias por ver el video. Ah, claro, tenía que pasar por acá. ¡Soy re tonto! ¿Estas son ravenas? Dos copitazos, ya se mueren. Ahora puedo comprobar que se mueren. Dos copitazos de cerca, obviamente. Uno. Dos. Cuidado. Cae de acá. Un invisible. Ahora sí, vamos a... ¿Claro? Ok. Oh, ¡carajo! viviendas no me cagues tupi oso que hay caca o demonios hijo de puta ah, me cagaron ah, vale, vale, vale quiero aventar eso a concha de sus madres bien recuerda que los varones son versiones del bar perdón recuerda que los caballeros del infierno o los hell knights son una versión más débil del varón ah, vale, vale, vale ah, vale, vale no, vale ah, vale, vale que hay abajo jaja, viste viste que sabia que había algo ¿estás serioso? ¿cómo carajo vuelvo? ¿cómo me estás jodiendo? ¿cómo carajo vuelvo? ah, vale, vale ah, vale ah, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!